Dios te bendiga. Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En la vida de muchos la oración se ha convertido en sólo una rutina, en un simple compromiso, en algo que ya no tiene vida, en algo que ya no tiene corazón. ¿Por qué? Muchas pueden ser las causas que han apagado nuestra alma, mente y corazón para que hoy terminemos hablando con Dios como si lo hiciéramos con un simple ser y no como el Dios omnipotente y glorioso que es y siempre será. Muchos no vemos la respuesta de Dios y simplemente decimos que Dios no nos quiere responder, pero pocos examinamos nuestra oración. No nos preguntamos si estamos haciendo una oración digna de la majestad divina. Hoy y en este corto mensaje deseo que Dios te lleve a reflexionar sobre el tipo de oración que le has estado ofreciendo. Antes de continuar, quiero hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuándo oras, cuál es la imagen que tienes de Dios en tu mente? Me refiero a que si estás plenamente consciente de quién es aquel a quien estás orando. Segunda pregunta, ¿cuándo oras, qué imagen tienes de ti? Me refiero a qué concepto tienes de ti cuando estás orando. Te pregunto esto porque dependiendo del conocimiento que tengas de Dios y de ti mismo, así será tu oración. La mejor forma de orar, el mejor ejemplo y la mejor demostración de oración, nos la dejó nuestro Señor Jesucristo. Su ejemplo debiera ser nuestra meta, el estándar, la medida y la forma que debemos todos alcanzar. ¿Cómo oró Jesucristo? El versículo que leímos contiene verdades poderosas en cuanto a la oración que Dios responde. Recordémoslo. Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El protagonista de este versículo es Cristo, el contexto, en los días de su vida sobre la tierra. El versículo nos revela una definición de lo que es la oración que muy pocos han considerado. El versículo dice que la oración es algo que se ofrece a Dios, algo que se trae a Dios y como es algo que se trae a Dios, debemos pensar en la forma en cómo la estamos trayendo tú y yo. La oración no es algo que debamos hacer como sea o de cualquier manera, los discípulos sintieron que necesitaban aprender a orar y le pidieron al Señor Jesús que les enseñara y nosotros necesitamos ser enseñados a orar para ofrecer una oración que sea digna del Dios Todopoderoso. ¿Cómo ofreció Cristo su oración? Anota estas tres cosas. Primero, ofreció ruegos y súplicas. Triste es escuchar a personas decir que a Dios no hay que suplicarle y rogarle. Esto es bastante lamentable que la gente lo crea. Dios es nuestro padre, pero también sigue siendo un Dios soberano, temible y rey de todo el universo y ante el gran rey todos debemos postrarnos y suplicar su gracia y misericordia. Suplicar es rogar, implica un profundo sentimiento de humillación y un reconocimiento de quienes somos nosotros ante un Dios Santo, grande y todopoderoso, que no nos debe nada y a quien nosotros debemos todo. Cristo rogó y suplicó. Esto nos lleva a Mateo capítulo 26 versículo 39. Dice, Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aprendamos del Señor y de su gloriosa oración en Gexemaní. Lo primero, se postró sobre su rostro, lo cual quiere decir que se arrodilló y llevó su frente hasta la tierra, llegó hasta lo más bajo que pudo, como es digno Dios de que todos nosotros nos postremos ante Él. Si Cristo lo hizo, ¿por qué nosotros no? Segundo, Cristo dijo, Padre mío, si es posible. Así es que debemos dirigirnos a Dios. Cada cosa que pidamos y sintamos que necesitamos, debemos decir, Padre, si es posible. Y tercero, Cristo dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Nunca debemos anteponer nuestra voluntad a la de Dios. No es de humildes y de entendidos hacerlo. No es de gente que ora sabiendo quién es Dios. Cristo no sólo oró con ruegos y súplicas, sino que también oró con gran clamor y lágrimas. Te pregunto, ¿cuándo oras, llegas a las lágrimas? Las lágrimas se han perdido porque ya no hay súplicas, porque creemos que todo lo merecemos, porque creemos que ya no hacen falta, porque creemos que podemos orar de cualquier forma, porque dejamos de creer que Dios se merece una oración digna, cargada de devoción, humillación y de tiempo suficiente. Ya no hay lágrimas porque ya nadie quiere derramar su corazón ante Dios. Ya no hay lágrimas porque ya muchos creen que esto es ridículo. No es ridículo, es muestra de un corazón que sabe la necesidad de buscar al Creador de todo corazón, mente, alma y fuerzas. La última parte de nuestro versículo dice, y Cristo fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabes qué significa esto? ¿Alguna vez te han dicho que debes vivir y orar a Dios con temor reverente? Triste y terrible que el temor reverente en la oración se esté perdiendo y ni se sepa qué es. Cristo cuando oraba, lo hacía con un gran y profundo respeto a su Padre. Lo hacía con una gran admiración y honor. Lo hacía con mucho cuidado y admiración. Cristo no ofrecía una oración cualquiera. Él oraba de tal manera que su oración fuera digna del Padre Celestial y por esta razón dice el versículo que fue oído. ¿Por qué muchos de nosotros no estamos siendo oídos? ¿Por qué nuestra oración no está siendo eficaz? ¿Por qué no estamos viendo a Dios? ¿Cómo es tu oración? ¿Tu oración es semejante a la del Señor Jesucristo? ¿Harás algo para cambiar tu oración? Lo único que sé es que Dios el Padre sigue siendo el Rey. Nosotros hemos sido adoptados como hijos suyos sin merecerlo y el ser hijos no anula el que sea nuestro deber postrarnos, humillarnos, rogar y suplicar ante la grandeza y santidad de Dios. Nuestro deber es ofrecer una oración digna de un Dios que nos ha dado tanto amor en Jesucristo, que no merece las sobras de nuestro tiempo ni tampoco oraciones a las carreras o a la ligera. Dios es digno de ser profundamente temido, reverenciado, respetado hoy y para siempre. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. Suscríbete y síguenos. Y no olvides dejar tu comentario.